¡Ven, ven! ¡No te quedes atrás! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Si no vienes atrás nuestro! ¡No sale becas ni la cara! ¡Nos están siguiendo, chicos! ¡Entra María! Es la única manera de escondernos Creo que vienen a por nosotros, son investigadores ¡Entra, entra, entra! ¡Acá está la cámara! ¡Que no te vean la cámara, María! ¡Muy buenas a todos, chicos! Bienvenido a un nuevo vídeo, yo soy Pepe Family y ella es María. María, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Chicos, nos dirigimos hacia el acantilado Nuevas pistas En el vídeo de ayer, justamente, saqué mi primera psicofonía clara de la GoPro Fue impresionante y como como dijo algunas palabras, hoy le voy a pedir a las sirenas que se intente manifestar de nuevo, junto a mi cámara. Espero que que todo salga como quiero, chicos e incluso quiero llevar a un sitio impresionante. Así que venga, acompáñame a la aventura, chicos Hoy nos dirigimos hacia la tercera fase justamente donde entremos a la cueva quiero hacerle unas pequeñas preguntas a la sirena a la sirena estoy mirando así, chicos y me veréis hablando de esta manera porque María y yo hemos visto justamente a alguien en el acantilado ya de por sí es raro pero acaba de desaparecer si tira por aquí parece que hemos encontrado chicos a alguien intentando invocar a la sirena justamente abajo se ha escuchado, hay sirenas aquí no quiero tampoco iluminar mucho, pero mirad os voy a enseñar una pequeña imagen está justamente abajo en el acantilado y he escuchado, estáis aquí mucha gente está viendo todo esto pero por suerte las sirenas hoy no han sonado parece ser que a todo el mundo no se lo manifiestan es lo bueno pescadores marineros gente que le ayuda e incluso de verlas María, ¿vas bien? sí detrás de ti todo esto está muy mal, chicos ha llovido mucho voy en busca de psicofonías psicofonías de sirenas mira que rojo están ya wow no sé si se podrán comer esta clase de frutitos nunca los he probado como brilla el día mira María, fíjate otra vez el barco en el mismo sitio en el mismo sitio vamos a bajar chicos ten mucho cuidado en esta roca está muy mal voy a proponerte un reto María y no sé si si vas a querer aceptarlo o no pero te propongo que te quedes conmigo una noche justamente aquí en este castillo traeremos un colchón y pondremos un montón de cámaras de seguridad para poder captar algunas sirenas siempre os he dicho de que justamente en esa piedra donde la sirena se manifiesta parece que hay una ave justamente siempre hay desaparece se mete en el mar no parece más mirad justamente se encuentra ahí vamos a intentar examinarlo un poco han llegado más cosas de la playa hay que mirar un poco hacia abajo quién sabe lo que puede llegar chicos e incluso alguna pista parece que alguien nos está siguiendo María no quiero que cierres la cámara hay alguien justamente detrás siguiendo espera voy a hacer como recojo algo del suelo hay dos personas siguiéndonos mira María ven corre venga sácate aquí son las mismas personas que haces todo esto mira que haces todo esto mira hasta hacer piedras mirando al sol encima de esto ven ven no te quedes atrás corre 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 se viene detrás no sale leca ni la cara nos están siguiendo chicos nos están siguiendo chicos creo que podemos escondernos aquí yo estuve en este sitio hay un refugio entra entra maría es la única manera de escondernos creo que vienen a por nosotros son investigadores vente 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 agacha la cámara que no te vean la cámara maría que no te vean la cámara es como te husband chicos estamos en peligro hay investigadores vienen a buscarnos dame la cámara maría creo que vienen hacia aquí intento entrar un poco más maría vamos a intentar escondernos aquí mira chicos hay gente aquí hay gente chicos hay gente maría gacha temas tienen que agacharte más maría estoy escuchando gente se escucha se escucha gente chicos tengo que colgar se escucha gente se escucha gente quiero que te quedes aquí vale primero y voy a intentar divisar todo si no hay nadie sal porque estos investigadores nos estaban siguiendo nos hemos metido aquí no justamente con toda la rama maría todavía no salgas ni siquiera ni siquiera salgas y se ven allí sal maría sal corre corre vamos a hacer otro sitio corre sal agachate que no nos vean lo que es justamente allí creo que lo hemos despistado no quiero dar ninguna entrevista ningún tipo de estos miras como se mantiene el pájaro justamente en la roca voy a intentar hacerle unas preguntas vamos a acercarnos todo esto se ha ido de las manos incluso investigadores quieren hacerme entrevistas para todo lo relacionado con las sirenas hace mucho viento luna soy yo ayer justamente me comuniqué contigo y noté algo raro en mi grabación si estás aquí podrías volver a hacerlo justamente que ha sido eso maría que ha pasado justamente tenía el ojo de brujas este atrás mira chicos qué cosa más rara tenía el ojo de brujas la mano y nos ha salpicado todo entero de agua mira maría seres elementales del agua os podéis manifestar más fuerte podríais demostrarme vuestro poder en el agua fíjate el viento que se produce cada vez que manifiesto a los seres elementales podríais manifestaros más fuerte mirad amigos míos el poder de las sirenas podrías decirme algo a mi cámara por favor estás aquí guau mira 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 fijaos estoy viendo movimientos chicos mirad fíjate fíjate está muy adelante chicos se ven cosas saltando y son muy grandes seres elementales del agua os podríais manifestar en mi piedra bruja justamente os lo voy a marcar chicos ahí es donde se ve todo el chapoteo vamos a seguir un poco hacia adelante voy en buen camino luna han notado maría como esa presencia siempre que pasa por este sitio pasa lo mismo y está justamente al lado de los árboles es casualidad o no sé qué será chicos vamos a irnos 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 a Mirad las manchas que hay nuevas en el acantilado, parece que lo que estuvieron aquí, no sé si deciros que incluso han cogido muestras, mirad, vamos a seguirla, a ver hasta donde llegan, no sé si la llegaréis a ver, creo que sí chicos, mirad las manchas que hay, hay muchísimas María, incluso aquí parece que se abre más, que ha pasado aquí, vamos a ver si ha cogido alguna intersección o ha seguido hacia arriba, aquí están las pistas, ahora está aquí, aquí paró María, aquí paró, fíjate, no hay ninguna más, no, desde aquí paró, chicos, oh mira, aquí parece que rompió, esto subió hacia arriba, ¿qué fue eso?, muy raro, si no dejaremos hasta incluso una cámara fija por aquí, muchísimas gracias chicos, a todos, nos vemos en el próximo vídeo, sed buenos, chao chao, adiós María, gracias por estar aquí.